A dos años del crimen contra la joven Rey Lima, se continúa denunciando las irregularidades que prevalecieron en el proceso judicial, explica el experto en Derecho Penal Roberto Funes. Primero, por lo que explicaba anteriormente, él no es ningún preso político. Segundo, a doña María José, que es la madre de Reinea, nunca fue llamada, nunca fue notificada, nunca intervino en ninguna audiencia en este proceso, lo cual violenta el principio y el derecho al acceso a la justicia y el principio, el derecho de víctima de ser escuchada en todo proceso donde ella esté presente. Y en ese caso, quien incumplió fue el Ministerio Público, que es el órgano que se supone es el encargado de localizar, hablar con la víctima y estar al lado de ella, informándole de toda la incidencia del proceso. Eso no se dio, ni tampoco otra irregularidad que constatamos dentro del proceso fue que el juez de audiencia, porque el señor Pearson Adán admitió estos hechos en la primera audiencia, diciendo que reconocía los hechos por los cuales había sido acusado por el ente fiscal y que el juez no le pidió al Ministerio Público en ningún momento los medios de prueba que le daban la certeza absoluta a este juez, séptimo del juzgado de audiencia de Managua, la plena seguridad y certeza de que el señor Pearson fue la única persona que participó en el crimen. Resalta que el responsable del asesinato fue beneficiado por la polémica ley de amnistía que recetó el gobierno de Daniel Ortega, por tal razón hoy goza de plena libertad. Cabe destacar que los magistrados se basaron en la aplicación de la ley de amnistía, lo cual llama mucho la atención, ya que el señor Pearson Adán no es considerado de ninguna manera un preso político. Primero, porque él no está reconocido en ninguna lista de presos políticos, porque él sencillamente nunca participó en alguna manifestación o marcha en oposición al gobierno. Tampoco es considerado un preso político precisamente por los hechos que cometió, es decir, ni la fiscalía ni los juzgados ventilaron este caso como un delito político. Marcos Medina, Noticias 12.